¡Como diría el inolvidable Berugo Carámbula, Doña, los sueños sueños son! Pero aquí se hacen realidad. Y algo así es lo que le pasó al polémico diputado Olmedo, quien cumplió su máximo sueño de caerle de visita al flamante presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ¿vio? Que dicho sea de paso, le ganó con esto al mismísimo presidente argentino Mauricio Macri. Con esto y la final de la Libertadores seguro que Mauricio debe estar on fire, debe estar. Observá. Diputado Olmedo, usted que es el único argentino que en las últimas horas ha estado en contacto con Bolsonaro. ¡Lo logró! Perfil. Macri no irá a la asunción de Bolsonaro, pero se reunirán el 16 de enero. El único argentino que en las últimas horas ha estado en contacto con Bolsonaro. ¡Vámonos, te quedo eso, eh! Hoy inauguró una escuela de policía. ¡Vámonos, pelón! ¡No lo hiciste, no lo hiciste! Mirá lo que hiciste con el comisario. ¿Qué de más? Hoy día el acto era a las 10 de la mañana. Yo llegué 9 y 35, o sea, 25 minutos antes. Ya estaba Bolsonaro. Y bueno, ¿qué querés que te responda? Él fue el primero en llegar al acto. Cosas que yo voy a hacer como presidente. Escuchen, escuchen. Prohibir la ley de vientre. Es un parlamento que te ampusa. ¿Sí? Vos prohibís la subrogación de vientre. Cosas que yo voy a hacer como presidente. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Cuál es la complementación entre su campaña y la de Bolsonaro? Bueno, yo estuve tres días. ¡Oh, wow, 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 María, ay, oh! Ahí está la foto. Esos son todos diputados provinciales, nacionales y senadores nacionales. ¡Oba, oba, oba, oba! La señorita que está al medio es la secretaria de Bolsonaro. ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 conmigo! Estaba el día domingo a la vera de la playa, digamos, en la zona atlántica. Y pasaba el helicóptero de la policía con los francotiradores apuntando a la playa. ¿No sabe que la gente, curioso, dejaba de tomar sol para aplaudirlo al helicóptero y a los francotiradores? Sí, señor, esa es la actitud. La gente apoya totalmente a que la policía y el ejército cont... Y le digo, eso va a pasar en el gobierno de Olmedo. ¡Impacto! Va a volver el servicio militar. Servicio militar para los que no estudian ni trabajan como oportunidad para que aprendan. ¡No, no lo hagan, señor! Estoy aquí con una gran persona que quería presentar ahí para ustedes. Este aquí es Alfredo Olmedo, candidato a presidente de la República de Argentina, pessoal. Está en tercer lugar, está disputando ahí el único representante de la derecha lá en Argentina. ¡Vamos, Argentina, que se puede! Voy a sacar el matrimonio homosexual. El día que sea presidente voy a sacar el matrimonio homosexual. ¿Qué dice? Dejo aquí Olmedo y tengo una palabra aquí para ustedes. Mi total apoyo para Brasil, mi total apoyo para Bolsonaro. Después de las 12 de la noche, los jóvenes dentro de su casa. El horario a los menores después de las 12 de la noche, en la casa, con los padres. No los voy a detener. Si hay un menor en la calle, se los llevará al hogar. ¡Mulo, gato! Yo estoy acá, en el canal del río, carioca como vos es, apoyando a Bolsonaro presidente, el líder de nuestra región. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Amén! Amén, 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 amén. ¡Ele va a mí! Y amarte solo a ti, pues el Señor es mi grande amor. Canta como los dioses. ¡Amén! ¡Dígame! Argentina, argentinos. Alfredo Almedo, su próximo presidente. Voy a darle orden a la policía que le dispare al delincuente. Pero el delincuente, si no quiere ser muerto, que no salga a robar. ¿Por qué la policía tendrá orden de tirarle? Mirá para tu izquierda. Sí, señor. ¿Quién ves? Veo al diputado Almedo. ¿Sí? Estoy a diría si eso es malo o malo. Voy a sacarlos muchos planes sociales, porque esos no quieren trabajar. Por ejemplo... La gente quiere decir planes porque no consigue laburo. Y mientras tenga un plan, no lo va a conseguir a trabajo nunca. ¿Vos me sacás el plan? No, tiene que trabajar. Tiene un plan de la municipalidad, en vez de cobrar por no hacer nada, tiene que venir y trabajar. Con quemón. Los protagonistas que alcanzan la autoridad y pueden llegar a tener un conocimiento por parte del público, tienen una ventaja positiva y yo creo que él la tiene. Si tengo que ser el Bolsonaro argentino, lo voy a hacer. Si me toca ser el Bolsonaro argentino, lo voy a hacer. ¿Qué? Buah. Esperemos que no se le sigan cumpliendo los sueños al diputado Almedo, sobre todo el de ser presidente de la nación, porque para él sería un sueño, pero para el resto de nosotros sería flor de pesadilla, doña.